y en estos momentos ya estamos cambiadas con ropa de bañar jacqueline yo te veo con ganas de ir a disfrutar de esa rica agua ya que no se puede hacer la verdad porque el agua créanme que o sea está súper rica se ve deliciosa pero antes de entrar y a pasar disfrutar de un rico almuerzo que tú nos prepararás yo creo entonces estamos acá con cruz muy buenos días señor cruz que nos puede ofrecer del lugar que es lo que nos recomienda donde podemos nosotros hacer en estos momentos bueno mi compañera cindy realizar lo que es el almuerzo del día pues yo le doy la bienvenida a todos ustedes pues que los han venido a visitar a este lugar y le tenemos aquí pues que podemos hacer la fogata por allá para que hagan su rica comida su rico almuerzo pues yo pues los felicito de que los visiten que nos ofrece que nos ofrece el lugar pues aquí nos ofrecemos los bañarios aquí para que puedan disfrutar puedan bañar pues entonces aquí este es un agua termal bien calientita el agua para que se sientan bien pues la entrada cuesta 150 solo el parqueo solo el parqueo y la comida tienen sillas mesas que le ofrecen al pues aquí tenemos sillas tenemos mesas y pueden ver aquí pueden el pescado conchas de curiles de pupusas sodas cervezas todo lo que está al alcance bien y el parqueo acá es seguro para aquellos que temen mucho en algún momento la inseguridad del lugar o cualquier que les podría decir no pues aquí nunca ha pasado nada es un parqueo que aquí estoy permanente yo que no me muevo pues está seguro que están en el exterior verdad y no conocen la zona y a lo mejor tienen las ganas de venir pero les parece que puede ser peligroso que nos puede decir usted sobre todo el lugar en sí en general monte fresco es un lugar que los visitan mucha gente este es un lugar bien sano ustedes pueden ver que hay bastante gente todos los días concurre gente aquí la historia tiene monte fresco aquí en esta parte y a qué municipio pertenece pues aquí pertenece al municipio de concepción bate departamento de usulután qué mitos tenemos de lo que es acá monte fresco de ese nacimiento que realmente sale caliente pues aquí la historia está de que supuestamente es volcánica del chaparrastique estos nacimientos de aguas son aguas termales o sea que hay historia sobre eso si puede contar un poco de eso fue lo que sepa usted pues aquí supuestamente los abuelos me cuentan a mí de que esto cuando ellos aquí más antes eran montañas aquí todo esto más en el tiempo eran algodoneras que eran vereditas para venir acá más antes pero luego la gente pues si fue cooperando aquí fue ayudando ya hicieron entradita hasta acá y luego este ya comenzó a entrar mucha gente a bañar acá con lugares y bueno y cuánto en cuanto en el precio para poder disfrutar estas aguas termales acá pues aquí sólo el parqueo se paga solamente solamente el parqueo eso es todo de ahí todo este grato y la gente pues le invitamos que vengan a bañar acá y que vengan con todo pueden traer su comida también pueden traer todo lo que quieran cocinar usted nos ofrece y si no pues nosotros aquí hay comida para que puedan comprar para aquellos que simplemente dice ay vimos aquel lugarcito vamos desviémonos que no venían para acá no venían preparados pero la comida aquí va a estar aquí hay aquí hay una choza donde se pueden quedar verdad tienen también mesas y sillas claro que sí y la comida que se les ofrece a las personas también sí también hamacas hamacas también hamacas también así que bueno ya sabes un lugarcito más al cual usted podría venir acogerse un rato en familia entre amigos nosotros la carga nosotros entre amigos también vamos a pasar un buen momento vamos a disfrutar vamos a comer vamos a cocinar la comida que por cierto como lo dijo jacqueline yo soy la encargada de esto así que me vamos a cocinar acá va la leña ya ve aquí va la leña lo bueno es que si no les gusta la leña pues hay más todavía hay un montón de leña exacto y ya jacqueline ya lleva su su gran cocina para poner la hoja así que ya saben veanlo más adelante entramos pasamos vamos claro que sí vamos bueno y éste es monte fresco señores quienes nos miren a esta hora a cualquier hora nosotros caminamos a la cocina o acá este lado como ustedes quieran donde dice más bueno y dios que allá donde hayan para que el basurero ya si exacto más pasemos la luz y un lugar hermoso y donde podemos cocinar puede traer su bueno ya vieron de todo si aquí puede traerse todo puede cocinar y si no trae pues al final hay cocina bueno hay cocina y a la vez milagros y hay de todo y puede disfrutar en familia y puede pasar las 10 acá están los purilitos exacto están los purilitos que son los pesados ya vamos a regresar también para conocer un poco de los purilitos que también hay en monte fresco y como siempre hemos tenido la dicha de poder visitar este lugar y empieza aquí con todo lo que se encuentra acá ahora pues ya tenía tiempo de no venir por estos lados y como pueden observar pues un poco más siempre que salgan a bañar pues tengan el debido cuidado con los niños aunque sea muy pachito pero siempre hay que estar alerta por cualquier cosa ver a tenerlos en la mira venga a disfrutar a montefresco el lugar exótico y natural aquí hay de todo cuando la rama de todo es de todo ¿a dónde puede ser feliz? allá o aquí un poco plano pienso yo allá por el limón no sé qué dicen ustedes por aquí está donde estaba el juego ah no hombre si ya los habían hecho acá la hornilla también ¿verdad? sí ah pues sí aquí está el no sé si la vamos a poner ahí para ponerla claro que sí solo es de acomodar un poco ahí bueno mis amigas saben cocinar ¿no? que es lo más importante sí si salimos para preparar comida pues ella sabe cocinar sí por lo menos frijoles ¿verdad? no nos morimos de hambre con que sepamos cocinar los frijoles hacer las tortillas y acompañarlos pues de otras cositas ya es más que suficiente así que ya sabe un lugarcito cálido, rico, aguas termales, buen ambiente, ambiente familiar nada que va a venir y va a encontrar este por así decirlo malas caras no, aquí en un ambiente agradable y pues de acá el señor Cruz nos está haciendo el favor de rajarnos un poquito la leña y que hubiéramos hecho nosotros solo de dar un doble la forma de poder hacer pues que esta leña pueda agarrar el juego lo más pronto más delgada mucho mejor porque es de almendro sí es lo más importante o sea el almendro enciende rápido más cuando está seco saca de todo para carbón no le recomiendo la leña de almendro ¿como quiere el fuego? en llamas? primero en llamas y después así las brasas para comer las tortillas ok y en llamas para cocer los frijoles ya le vamos a sacar más leña o sea que Cruz sabe de todo ¿no? sí ¿qué tipo de leña Cruz se puede sacar de carbón? el agruel el agruel sí el agruel es bien eficaz entonces para poder recargar todo sí así es bien bien ufff ¿qué pasó Julio? ufff no nos hayas quebrado la olla ya casi ya casi aguanta aguanta ¿andran fósforos o no? claro que sí andan fósforos sí yo ya tengo unas chufitas de coco para acceder el fuego no encenderán con esa basura que hay alrededor no no sí sabe ya ves pues así es como iniciamos en la ciudad de coco nosotros así hubiéramos estado intentando encender bueno yo lo que hubiera hecho es buscar hojas así cositas y poco a poco va encendiendo y ya se imagina lo que le va a tocar a Julio Palacio ¿a quién le gusta el chile? sí a mí me gusta hojas ahí está ya lo vamos a encender despacio con hojas también se puede sí con hojas pero necesito comer con hojas con hojas con hojas con hojas si ya lo vamos a piezar de juego denme los cóforos ok y se hizo la magia si coceremos los frijoles si Vieron que cuando se hizo en corto lo que es esta madera, pues realmente se hizo algo fácil y se hizo en dos para que rápido agarre el huevo. No tendió. Y así pues también a la vez el huevo nos hace que los sacudos. Adiós si nos dejemos en marchita. De acá cerca estamos nosotros del río. Todos siempre o alguna vez llega alguna nueva experiencia. La forma de poder encender un fuego. Ahí va poco a poco. Hay que disfrutar chicas de todo lo que traemos. Aguacate, el queso, las tortillitas, el chile y el frijolito que vamos a cocer ahorita en breve. Mientras Cindy los cocina pues Jacqueline va a tomar lo que es la ida donde todos están disfrutando ahorita. Un lugar hermoso. Pescaditos. Que por cierto que dicen que son mis inares. Que me vas a llevar a comer pescado antes de comer los frijolitos.